edificio 8 retomando esta hermosura después de tanto tiempo bueno lo que vamos a hacer ahora es bastante simple vamos a partir desde cero ya estábamos un rato atrás con nuestro amigo josé y estamos con nuestro amigo fabiano recordando viejos tiempos en este avión y espero que quienes guste este mini directo y pueda compartir con nosotros todo lo que conlleva este estadio que ha bastado bastante bastante cosas positivas último tiempo y esperemos que podamos ir aprendiendo junto con nuestro amigo josé que es nuestro nuevo piloto que se está ambientando en este caso como tenemos todos diferentes mapas tenemos algunos mapas iguales pero este es el mapa neutral que es el caucaso estamos en en este caso estamos en la base de 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 base y la idea es vuelos por waypoint hasta llegar hasta la base de o recorrer bastante parte de lo que es de xochitl creo que si que sacamos la pausa vamos a hacer como siempre el pre chequeo sacamos entonces lo que es el al abuel del plan central ha cambiado el display central s para un poquito calito giro central que sea ahora vamos al display derecho derecho el menú suplementario h6 viejo está el bingo de los bingos de 2.000 bingo cierto bingo de 2000 perfecto no hemos perdido toda la memoria bingo 2000 y el regulador de alerta de altura vamos a hacerlo en casi en cero la primera rayita de ella estamos bien la igual que tenía un problema yo no sé si problema pero le puse en auto flap y el avión se me subía controló si lo voy a dejar que por ahora lo dejará y tal como está lo que te diría que sí carlito porque a mí me pasó lo mismo no sé qué será bueno mostremos la librería f2 fíjense la librería que estamos ahora en una librería bastante no la llamamos a la fluencia de que estamos con una linda librería solamente tenemos apoyado un taque suplementario y unos seis de winter que tenemos en puntala que se vea un poquito más bonita hacemos prueba de flat y alirones para donde alirón en la placa esto y el timón de cola perfecto igual que voy a acomodar un poquito estamos con la encendida vamos al waypoint central más o menos pantalla central dale sí ahí vamos a apretar dice waypoint el cuadradito más abajo a del otro no 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 quiero tranquila tranquila ya s a no de nuevo y ahí perfecto y ahora un poquito el panel más cerca el central el central por central más abajo 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 dice waypoint es ahí pero ahora no dice no 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 apretaste algo ahí y ese aéreo no y pero apretaste algo en el botón derecho primero primero no sé que ya gans no 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 que no sé que hiciste no tampoco y no no es esa y w no era no un aumento no quedo así si ya me acuerdo a ver acá a la derecha si pero no se ve el waypoint pues tiene que verse el waypoint perfecto listo y agua y pues uno y fíjate que está a cuánto 28 como 7 y ya si no jose martín ahí está viendo el también de la pantalla del bueno está como 28 y ahí está bueno entonces ya estamos ya con nuestra los primeros seteados y de diferencia como siempre sean todos muy bienvenidos amigazos todos los que están ahí en viéndolos en en este directo full potencia no perdamos tiempo y nos vamos ya ahí ya está viendo 140 nudos la vida hacia arriba y las termales como brille impresionante o sea y atentos al chat ya listo lo atrevo waypoint 2 entonces dijimos no perdón waypoint 1 y clp acuérdate ap clp 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 listo ya con lo que era el clp 350 nudo app ya aunque no no lo exijamos tanto ahí está ATC activado 350 nudo que linda librería de este blue angel ya altitud de vuelo ángeles ángeles 7 ángeles 7 ángeles 7 te perdí completamente pero sé que voy con un clp para antes y vuelo voy a buscar la altura 7000 y te busco con un clp si o en 8000 yo le decía que los 8 mejor que yo se me fue de la línea hacia arriba así que estoy bajando a 8000 voy a nivelar a 8000 ahí va atrás tuyo estoy de tu sello bájale 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 ok ahí yo voy a pegar al tacto quédate ahí tú ok voy a ah que viejas épocas si muy bien ahí estamos ya 20 lo dice José y las notificaciones andandarías que ente a que sé todo el color lo dice jajajajajaja ah bien bien 395 9300 en descenso leve ya Te sugiero Velocidad 350 Bueno, bajó a 350 Y colocó T para mantener velocidad Exactamente, si yo voy un poquito más rápido Que obviamente tengo que alcanzar Fijado en 400 Listo, es que 370 Carlito Dice Martín Martínez, el viejo canal estatal Canal 7 No sé en qué vamos a Por eso el canal 7 no entendí Ah, pues las transmisiones de José debe ser Tenía problemas Dime Fabiano No, estaba justo nivelando para Piloto automático para Valt Sí, sí, nivela No me tomo Valt Ah, porque no está nivelado Sí, nivelado Ah, caral, se llamaba ATC Ah, claro Ah, ATC, sí, Argentina Televisora Color Sí, bueno, ahí está Ah, ahí está Como ATC, claro Así el autopilot O sea, el autopilot El selector de velocidad No me tomo No me tomo el autopilot Fijate que me indica en el panel izquierdo Que no me lo tomo Uy, se fue la velocidad para abajo mal Bueno, contrólalo, contrólalo Yo no voy a sacar el autopilot Igual, yo se lo saqué ya Uy Estoy pasando debajo tuyo Subele, subele, subele Tengo abajo Voy a descender igual Voy a descender Llevar ahí Y por lo menos unos 8.000 pies 8.000 pies 8.000 pies Tranquila Y eso Voy a tu 7 Claro, dice José El canal 7 El canal estatal de Argentina Ahí miraba la mantera rosa Sí, sí, sí Ahí está 3.63 3.63 Te tengo No te veo Estoy atrás tuyo Tranquilo Ok A White Point 2 CLP Estamos viendo White Point 2 CLP Ahí está Dice José te dice Decirle a Fabi Que me lave la eficiencia Por mi atrás Ahí vamos White Point 2 Sí Tranquilo 8.300 360 60 Con T Ya, perfecto Sí Y ahí te veo El frente mío Voy a cambiar Pasé Está bien el amanecer, che No, espectacular Ahí te veo Listo Ahí CLP 2 Perfecto Uh, nubosidad, che Hacía mucho Si, si Estamos con nubosidad Lo bueno es que Al llevarlo con CLP Te lleva directo Al White Point Independiente Que uno Independiente Que uno Independiente Que uno Lo lleve con Eh Con automático Te lo lleva CLP Estoy viendo No entiendo No entiendo Por qué no me tomo Fijate que enseguida Master Caucho me aparece Cuando quiero nivelar Para poner Poner El piloto automático Estoy viendo Igual ahí Pero llevemoslo Por último Con el rumbo Total eso ya Un detalle Mínimo Ahí está Ahí está Ahí me tomo Perfecto Te tomo Si Me tomo Valdi Me tomo Listo Ya Perfecto En cuanto te lo niveló Me lo niveló 6200 Ya perfecto Vamos casi igual Velocidad Y 373 373 Perfecto Muy buena gracia Yo voy detrás tuyo Así que Me voy acercando Vamos a tratar de votar Por la información Lo que sí Dice Ah Dice José Dice Falta que Transmita Fabiano No Yo si Soy un bando Ahí estoy Ah Que vionazo Que vionazo Que vionazo Qué lindo sea esto No Muy bien Muy bien Vamos a sacar Una fotita Esto No No me figura Ah La foto Parece un agulito En la vida Le fiscacho Trae harto Trae harto Harta luz No Está muy bien Mira Fíjense ahí En el casco Arriba Si va con la cabeza Hacia arriba Ahí Se ve el casco En el Otro Avisar Estamos a 130 Villas Mira Voy a tratar De acercar Un poco más Voy a poner Un poquito más De post quemador Esto Ahí vamos Para alcanzarte Y de ahí Que después El equipo Bueno Estamos acercando Bueno Aprovechamos A saludar A toda la gente Que nos está viendo En la transmisión La retransmisión Digital Combat Simulator Con nuestro amigo Fabiano En esta bella máquina Que es el F18 Ahí como dice Nuestro amigo A 400 Como dice nuestro amigo José Una linda luna Mira espectacular Se ve la luna Ahí Entre medio de las nubes Qué lindo gráfico Cada vez mejorando esto 400 Me pasé Me pasé Ahí veo Como lanzas humo Ahí en las bucanas De humo Otro fuerte Perfecto Mira ahí Como aceleras Como sale humo Cuando pegas 15 minutos Estamos Combustible estamos Ok Ahí combustible Creo que estamos Ya dentro No estamos bien Fíjate 11000 Tengo Nisio movido 11000 Voy a acercar un poquito A donde estás tú Sin que se me vaya El De conecte el autopilot Siempre manteniendo En balto Sí Ahí te veo Venir Fíjese Partimos de noche Ya estamos Ya Con el amanecer Listo ya Ahí va Qué lindo Se está Me estoy acercando Ahí te veo Ahí me estoy acercando Fíjate que si tú Vas con Valk Y hace pequeños giros Pequeños giros No se va Si hablaste muy fuerte Chau Sí Es como el piloto automático Lo rompe y lo Exacto Uh Llamamos los arbolitos Navidad Mira volando Sí Ahí me estoy acercando Ahí te veo Mira Velocidad Fabiano Velocidad 4.39 Ya Veo una montañita Allá adelante Pero creo que Sí, sí Estamos viendo Todo bien Todo bien Estoy acercando ¿Está bien? 4.46 Estoy acercando Sí Ahí me voy acercando Me da poco En este caso Bueno La idea Es que sea al revés Que yo sea El 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 Que va primero Pero Uy, mira la altura Como va acá Sí, por eso tío Voy a aceptar Valk Uy, uy Voy a estrellar acá Voy a subir un poco La vez Que paso Sube, sube, sube Vamos a 8.000 pies Ok Ahí te veo Vamos Vamos muy bien Vamos a 8.000 pies Listo, en 8.000 nivelando De nuevo Velocidad 4.26 Perfecto Para que me va a tomar Abrabal Para que se estabilice Un poquito Sí, sí Yo me estoy acomodando Ya te digo Ya te digo Yo me estoy acomodando Así, tranquila Lo que no ha quedado Muy bien Vamos muy bien formado No, no sé que Dime Yo me acuerdo Que la última vez Era como Es como No sé si llamarlo Bu Pero es como Un desacople Que tiene El piloto automático Porque vos lo mantene Ahí está Listo 4.25 8.820 Perfecto Manténlo ahí Estás ahí Al lado Sí, sí Voy Casi al lado No Esa cámara F3 Para mí La mejor De simulador Mira ahí Mira ahí Ya vamos pegado Estoy sacando Una fotito Ahí voy a poner Val Velocidad Velocidad 4.25 Perfecto Y estamos Ya te digo 11 minutos 93 millas Con rumbo 246 Excelente Una fotito Una fotito Para el registro Está amaneciendo Nubosidad Nubosidad Estamos llegando Casi a la La nubosidad De Solo a las nubes Qué realce Mira banco de nubes Pero full No, no, no Y este color Lo hace más estilizado La F18 Si, si Exacto Si, si, exacto Uff Mira ahí Uff Treme a las nubes Ahora si que estamos Vamos pero Pegadísimo Si, ahí te veo Mira Te veo tapado por el ala Pero estás ahí Ah, fíjate que entre las montañas Y nubes Es típica la humedad Del amanecer Exactamente Verá que lindo se ve El F18 Ahí La ruta abajo Uy, algo apretó ahí No me controlo Algo apretó Algo apretó Aquí apretó Borde, borde Estamos parejo Estamos parejo Sí, me voy a Él es aquí El autopilot Algo había apretado Me moví Casi es para la escoba No, pasa nada Perfecto Mucho nubes La típica De que están amaneciendo Viste En la zona montañosa Hay humedad ahí abajo ¿Sí? Fíjate Ahí anderece 9 minutos 77 millas Perfecto No me estoy apelando Combustible 103.000 Agarre bien Malte 0,74 Match Unos Estamos 75 millas Estoy mirando El panel de izquierda No me acordaba Lo que era El 1.7 Carlito Que era G 1.0 No me acuerdo Si la velocidad No me acuerdo La mega esa 1.7 No me acuerdo Acá si me acuerdo El rumbo El tacán dando vuelta Las 72 millas Los minutos a llegar Estamos a 72 Milla Fíjate 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 Cómo se ve El El fondo Impresionante Muy bien Mucha nube Ahí tenemos un banco Hay un banco Hay un banco de nube Pero Se viene Pero El doctor Bueno Seguimos avanzando 8 minutos 30 68 millas Bastante rápido Bueno Acá recordar Que tenemos El punto De los Weapons A la derecha Arriba Que contando De izquierda En sentido Reloj Sería 1 2 3 4 5 10 15 El botón 16 Para Weapons Y con el de abajo Movemos Los puntos Exactamente Que se pueden variar Bienvenido A José Ahí está Harta idea A nuestra La directa Despejamos Ya El Banco nube Voy a pegar Un poquito Ese José Dice Hay que darle La baja A esto ¿Cómo? José Dice Que hay que darle La baja Para agarrarle La mano A esto Ah Si 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 No Quiero Es Así José Te perdí Carlito Estoy Arriba Tuyo Ángeles 10 Ángeles 10 Ok Me quedo 8800 No No Sube Ángeles 10 Ángeles 10 Que está Muy bajo Ahí Sube Ángeles 10 Tuyo Tuyo A 600 Métros De Tuvo Avión Por detrás Muy bien Estamos en Digital Combat Simulator Misión de navegación Retomando lo que es Este Estavión F18 Mapa Cabucaso Acompañó Nuestro amigo Fabiano Anda Las alertas De 10 Dice José Si Super bien Super bien La alerta Por fin No Si lo que falla En una cosa Se recupera en otra Así que Bueno Lamentablemente Tenemos un problema Ahí con el Flight Simulator No lo podemos iniciar Por eso estamos Tan Pegados Acá En este simulador Ok Estamos muy contentos Igual De De poder avanzar En este Simulador Nos estamos acercando A nuestro amigo Fabiano A poquitito Mira que vamos cerca Vamos muy bien Como cuesta poner Piloto De la altura Si 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 cuesta El piloto Andan D10 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 418 9910 Lo dejamos ahí Si Yo voy un poquito Más arriba 997 Si Pongo queso Igual Ya estamos Carlitos Estamos ahí Si 5 minutos 41 millas Perfecto Y ahí te estoy viendo Estamos Estamos en el mapa Del Cauicaso No Mirá la imagen De atrás Ya se disiparon Las nubes Si Se ve Pero Bien Fijate La luz Que tiene Ahí El F-18 Tras La derecha Viste Si La que está Parpadeando Bastante Alcahueta Si Si De atrás Si Si Ahí se ve Uff Ahí viene Con la F-3 Se ve Perfecto Que estamos Juntos Si Ahí estamos Con la F-3 Si Ahí se ve Perfecto Ahí Los dos aviones Muy bien 3 minutos 30 millas Perfecto Uh Como te tengo Ahí Estoy bajándole La velocidad Ahí Uh Te tengo Ahí arriba Si Si Ahora Tú Sigue A mí O sea Tal cual Yo paso De la altura Vale Vale Saco Piloto Automático No 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 Tranquila No 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 Yo te estoy viendo Ahí por la parte trasera La parte trasera De la viana Ahí Estoy andando con la velocidad 25 25 millas Estoy andando con la velocidad Ahí esto va a pasar adelante Si Uff A ver que más te Si Me die Ahí te veo No No Como vamos Ahí Como Una acrobata Que A ver Si Muy bien Es para Para ver la sensibilidad De la De la velocidad Atrás Se ve Atrás Se ve algo Increíble El rayo del sol O el que está saliendo Exacto Velocidad Ahí te digo 418 Perfecto 418 Y estamos a 2 minutos 20 18 millas Perfecto Vamos al lado Vamos al lado La pegadice De la velocidad 6190 De bingo Muy bien Vamos todavía Con bingo suficiente Luz en posición Nocturno Delight On Mira Mira que se ve bien Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Estamos a orillas del mar Si La idea es Después Se volaría El mar Vamos adentro Estamos a 11 Estamos a 11 millas Todavía Si Cuando estemos llegando A unas 2 millas Tlp O sea Waypoint 3 Perdón Waypoint 3 Perfecto Ahora más que nada Estas misiones Para Sentir el avión Volver a sentirlo No Jugar un poco El autopilot Jugar un poco Con esto Yo voy a sacar El autopilot Y voy a tratar De formar detrás Tuya Bueno No lo voy a sacar Pero voy a Voy a pegar un poco Vale Me voy a pegar A toda la izquierda Abajo tenemos Una base Si Listo Waypoint 3 Waypoint 3 Listo Ahí vamos Tlp Waypoint 3 Uh Se pegó Un giro Si 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 Perfecto Si Perfecto Si Esa es una de las bases Que está ahí Voy a pegar Con esta Tora Ahí estamos 135 millas Perfecto Tiempo Estimado Son A esta velocidad 17 minutos 16 minutos Vamos A 500 No Ok Si Ahí te voy Aquí te miraste Una bocanada De humo A ver A ver Listo 492 Si Perfecto Ahí veo No te estoy viendo No te estoy esperando A tu Bayon Me programa Tiempo En 13 Si Ajo 6 minutos Exacto 492 Me dijiste 491 Ya Perfecto Muy bien Acercándome A tu Bayon Ok Vamos Vamos a 125 Si 087 Estamos 125 Perfecto Muy bien 13 minutos Vamos a 550 Nudos 550 Ok Para que me pase 561 Ya Perfecto Y aprieta la T ahí Para que te 546 Ya Perfecto Oh Que explosión No No la hace todavía Me parecen dos luciérnagas Viste Los aviones Si Estamos Bingo Bingo De 7000 Si Ahí estamos Justo en velocidad No podemos aprovechar La idea Por eso 10 minutos Hay que ver combustible Igual ahí No la podemos exigir Tanta No 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 Está bien Déjalo ahí No No Vamos ahí 108 millas 10 minutos Velocidad tuya 7900 Velocidad 543 Perfecto Capaz que no podemos No No Pero estamos 7800 850 No Va bajando Lindo Que va a andar Todo el combustible Pero mira que hermoso Vamos muy 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 bien No Están impecable Amanecer Aparte el tiempo El reloj de tiempo Baja como lo Con nueve minutos Si vamos a Nueve minutos Va bajando Por segundero Una milla A cero Como una milla Como estilo Igual va bajando Vamos a pasar A 7500 Y cortamos Un poquito Si querés Vamos a Bajar Ángeles 5 Ángeles 5 Y a 450 Velocidad Ok Ok Te sigo Te perdiste Te perdí Te perdí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está 5 Bajate mucho Ahí 5 5 5 Te tenía Ahí Ahora te perdí Te perdí Te perdí Ahí está 5 Ahí está 5 Río rumbo 3 Ahí está Ahí está Ahí está Está bien Perfecto No te veo ¿Me dijiste 450? 400 Porque tal bingo Ya está Estamos 7000 Listo Perfecto Te sigo Una próxima Para que Retomo CPL Perdón La próxima Estoy acercando A mi Por tu Izquierda Velocidad Ya te digo 399 Ya Acercando La verdad Que se Se me fue La Bueno Voy manual Con el tema De la altitud Mío Dale 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 No me disto Sabes Porque me cuesta Poner El Pero que rebelde Que va a poner No te da Tranquila No me da No me da Eso Que está Ahí Ahí está Ahí me lo tomo Pero me cuesta Tiene que Está milimétrico Ahí la altitud No era así Sí Fíjate que acá Me manda un mensaje A la derecha Sí Me pone algo Como que Una advertencia En autopilot No sé Que será Eso Bueno Ahí vamos 4.340 400 Nudos Ah Perfecto Estamos A 10 minutos 72 millas Bingo 7.180 Ahí se frenó El bingo Se ve que Entre 4.50 Para arriba Se chupa Todo Exacto Uh Mirá como vamos ¿Eh? ¿Me vas a saludar No está ahí? Hola Jajajajaja Ahora que vio la cabina Ahí te saco Sí, sí Vos me estás viendo De hecho El piloto Ay, miró para adelante Pero estaba mirando Por acá Jajajaja No, al lado Casi ¿Sí? Mira con el Lama 065 Mach Presión Mantuvimos 2992 A 4000 Mil pies 8 minutos 63 8.50 Perfecto Velocía 400 Altitud 4.340 Rumbo 308 Y ahí voy a esperar Un poco Esta es una formación Ya Off-pin Ya Off-pin Ya Estábamos muy bien Todavía se ven Algunas estrellas Sí De abajo Oh, qué formación Hacía mucho No hacíamos tanto tiempo Formación así Sí, de ahí Mira Otra Otra Ay, 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 ay Uy Uy, te va a convertir en un Blue Angel de verdad No, 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 mira eso ¿Sí? No, Carlito Que formación Por eso Le enseñé un poco Le enseñé un poco De Uy Pero ¿Estás viendo? Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Uff Excelente Hermoso Hermoso La verdad que sí No recuerdo Le he hecho un vuelito así Muy cerca Aquí Buena vista de arriba Muy, muy apelado Está avisando Pará No Estamos a seis minutos Cuarenta y dos Mira ahí Mire cómo va de pegada Master Caution ¿Qué me está avisando? ¿Cuál? No, porque me está avisando Que está llegando a 6500 ¿Cuánto quiere la...? Exacto Sí, me está avisando Toma 38 del white point Listo Sí Master Caution apagado Igual Vamos a apagar Master Caution ¿Justo con el combustible? Sí Fíjate que ya amaneció completamente Se ve muy bien ahí El sol entre medio Que no habíamos hecho nunca un vuelo así Nosotros carlitos siempre de día La magia de esto está en... Va a tenerlo ahí Y hacer unos pequeños movimientos Yo al costado Exactamente Muy bien, muy bien Vamos Y el piloto Y el sistema de punto Que si difiere de los otros aviones Que te los lleva con tiempo Y con... Exacto Aquí tenemos todo este que va Composición exacta Con heating exacto Si querés También Rumbo con Y combustible Que no, no estamos mal en combustible Estamos en combustible 5500 Como justo 4340 Y tenemos 42% Yo de RPM De... De... Sí, no Está dormido La vemos Va dormido Pero... Perfectamente una misión De una hora Sí, a ver Lo que pasa es que Si tenés que volver a base Tenés que cortarla en 40 Claro, si ahora Por ejemplo Ahora llevamos Bueno, con todo En vuelo Llevamos como 26 minutos Pero de transmisión Como unas 40 minutos Por eso te digo Tenés que volver Una base cercana Acá habré que ver En el mapa A ver No, pero está bueno Yo creo que está bueno Está porque Nos permite jugar Jugar en tramos largos Mira, vamos acá nosotros Tenemos Udauta Podríamos O Suzumi Yo la coloque En esta base De Sochi Porque tiene la entrada Directa Fíjate Que está Tiene entrada Dirección Está justo Como la de que salimos Claro Porque Udata Está Está como Udleti Udleti Más o menos Está igual Bueno, ahí estamos Estamos a 2 minutos Amigo 20 millas Perfecto 20 millas Yo tiene que Si quería adelantarte ¿Vos? No, tranqui 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 Como quiera Ok Me gusta esta vista ¿Qué? Mira el detalle Mira el cristal Se va iluminando El color de la cabina De cristal De burbuja Tiene otro color ¿Viste? Otro templado Tiene Exactamente Yo había visto Que es por el tema Temperatura No sé Si será así El edificio 8 Creo que sí Para el piloto Si Esto voy a trackear A ver Esta figura Si estuviese Ah, no Tómalo Yo tengo el sistema Activado Me tiene que avisar Ah, tiene que estar La alarma Puesta Yo la puse Yo la puse Las alarmas No, fíjate Que Mira Para que suele La alarma Tiene que estar En On Voy a ponerle pausa Mira Ok Voy a ponerle pausa Fíjate en mi pantalla Este botoncito Que está acá abajo Este Tiene que ponerlo En Cierto El primero En Y el último En Bit ¿Para qué? Para que el sistema Se active De largo Ya Ok Para sacar la pausa 3, 2, 1 Ok Una On Ahí está Y ahí Tiene que suena Unos Unos Pirito ahí ¿Te suena? Perfecto Ahora voy a tratar De trackearte Vamos a ver Ahí ¿Te suena algo? No Capaz que el volumen Por acá Vamos a ponerle pausa A mi pantalla Mira 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 Ahí te tengo Trackeado Sí Sí Fíjate Que acá En mi pantalla Mira Fíjate Ahí Sí Está Marijo Exacto Pero eso Lo vamos a ver Para posterior Pero es para Más o menos Ir mostrando Que tiene Hasta ese detalle Está bien Mira Ahí estoy con el casco Yo Con el casco Entonces Ahí perfectamente Yo te podría Disparar un misil Ese tengo ahí Un sidewinder Exactamente Buenísimo Ya estamos 40 segundos No estamos A white point Estamos a 3 Estamos a 3 Estamos a 4,6 Todavía No Vamos a Ok Vamos a poner el casco Última Estaba Como Esturado Vamos a ocupar 1,4 White point 4 3,2,1 Listo De aquí ya bajamos La velocidad Estamos a cuánto De white point 4 Vamos a 16 16 Vamos a 250 Nudos Igual Le saco La tc Desactivado 250 Nudos 2,5 1,5 5,6 9,6 3,6 4,6 4,6 pistas de le voy a estar en rumbo 069 app 269 estamos lejos ahí porque no veo nada estamos acá estudiando el mapa cara de xochitl vamos a realizar vamos directo ahora a xochitl me parece que hay una montaña ahí adelante sacar el autopilot seguimos con este rumbo estamos que no más y la pista te digo al tiro la pista así solo en contra la pista está en el numeral 060 060 girar a la izquierda 060 saco piloto automático si manual esto está cayendo la velocidad no veo la pista sí pero bueno pero está acá no más en la costa carlito no si está en la orilla justo estamos ahí estamos con solo en contra ahí abajo abajo justo abajo a la orilla bajamos muy alto vamos con dos mil pies por lo menos hay que bajar a lo estamos muy alto vamos a tener una vueltita acá una espera acá voy a ver si puedo controlar con ATC aunque no me permite acá control de tierra por lo menos yo voy a hacer una vuelta acá una espera ahí la tengo la pista pista al frente tengo ok guiar up se va con down una baja lista estoy muy encima así pero algo vamos a hacer voy a hacer un holding ya porque yo voy a bajar no tengo la pista ya tengo pista es que si no me permite contactarme con personal de tierra ya anda no se que va a hacer con el no importa volvamos ahí voy bueno ahí te veo estoy bajando 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 aterrizaje ahí vamos media luna naranjada ahí vamos estoy nivelando recién está justo complicado que está el solo en contra y si va a estar va a estar va a estar va a estar mi referencia a su ya tuve medio cruzado ya voy a tratar de entrar alinearme con la pista bueno que aguantar todo el tren de éste así que ahí vamos si 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 miramos si 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 le corte voy 160 bueno ahí es bajando miramos miramos uy creo que estoy no alcanzo a ver ahí no se ve nada ahí voy ahí voy ahí voy voy a cortar ahí veo el cabezal lo único que alcanzo a ver el cabezal voy a levantar voy a levantar voy a levantar voy a levantar no se si te llevo puesto vos amigo no se si rompe el tren o no uy pero aguantó no uy me lleve puesto la no me lleve puesto los árboles chau ahí te vi chau no se veía nada no veía nada vos sigue aterrizante yo no me lleve puesto los árboles no semejante viaje hermoso para aterrizar así no no yo aterrice pero me lleve puesto la no veía nada te juro que no veía nada no se veía nada yo vi que se me fue de punta ahí no se me fue los árboles mal que mala suerte te vean llama ahí para llamarra no no que mala suerte no vi nada no no vi nada me comí los árboles ahí vi tu decía rambal en celeste dije ahí está buh los árboles mira ahí como quedate en dos partes a ver vamos a investigar ahí el el incidente el incidente esta a ver vamos a ver espera espera no semejante viaje semejante vuelo espectacular no 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 que gronca no en serio que no se veía nada estaba difícil estaba difícil no se veía nada en serio no vi nada que pena déjame ahí la no vos tenia agujería de la la agujería de la trompa si no si caí si no si caí pero no no si yo me lo comí entero el árbol me lo comí de lleno así si el golpe fue brutal no que no claro en el punto salió el sol fijate esta saliendo el sol justo si lo vemos ahí mira el trompa nadie uy no si fue no si no pero yo me hice percha van a hacer sumario acá con este un super administrativo que pasa es que igual estaba muy encima hay que ver este avión todavía esta en llamas no? no no esta en llamas vamos a ver si puedo espérate se me fue el parqueando murio el piloto quiero parquearlo espera 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 no que barbaro que barbaro como puse que lo vi al árbol ahí metí potencia pero no lo alcanzo agosto caja y va a 150 ese es el tema no no José se caga de risa tiene razón a ver a ver pobre combate un avión menos un sumario 300 millones de dólares uuuh vamos pero a ver mamá fue espectacular amigo el viaje fue espectacular bueno por lo menos tuve un viaje feliz muchacho O sea que se despidió en su felicidad No, a mí el tren se me hizo bolsa Bolsa, bolsa, bolsa ¿El tren no te esquira? No, no me esquira nada Claro, lo que pasa es que pegamos un... Bueno, pero por lo menos aterrizaste Sí, no lo aterricé Pero te estoy viendo que... A ver, atrás... No, lo tenés bien atrás El tema fue adelante después El golpe fue adelante No se caí, pero de punta Sí, sí, porque fíjate cómo tenés la trompa Parece que te tiraron con calibre 20 Mira Nada buenísima, la va a bajar ahí Bueno, amigo, pero bien Bien, bien, después de mucho tiempo Carlito, querido Ahí estamos apagando el avión No me deja ni siquiera girar Ojo, como que va bien a este lado acá Ya ves, como dices tú Mira, parece que me sentaron calibre 20 Parece que te tiraron con 30 milímetros Mira, mira, mira Mira, mira Oh Mira mi pantalla, mira A ver Oh No, sí, del otro lado también No, es bueno Pero Qué increíble No, lo que pasa es que el árbol... Había un... A ver La verdad, ¿no? Para que él diseñó la pista espectacular Pero la arboleda la tenés que sacar No, tenés que mandar a cortar Los Weapons ya lo manejamos Volvimos a reflotar TAC CPL Data Link Velocidad Y lo automático Lo básico El F-18 para... Exactamente Bueno, para que todo el mundo pueda compartir Bueno, damos ahí la gracia a la gente que nos acompañó en este directo Y como siempre Atentos ahí a nuestras redes sociales Vamos a estar publicando Esta... Este vuelo en YouTube Para aquellos que nos alcanzaron No, vamos a editar esta partecita Ay, me tremendo, me encaso No, pero es muy bueno, muy bueno No, tú bueno No, tú La verdad que no vi la pista, no Sinceramente no la vi Yo la vi encima y perdí... No, perdí velocidad Pero bueno, el vuelo... Tenía referencia de tu nombre Rumble Pero no, evidentemente no era la referencia de la pista Claro, yo venía ya cruzado ya Venía, venía, venía cruzado Yo lo que podríamos haber hecho Para la próxima una vuelta en el hipódromo Exactamente Para entrar por el otro lado Exactamente Igual, gracias por compartir, Carlito Como siempre te digo Y bueno Nos estamos viendo, amigo Nos estamos viendo ahí Quédate un reto ahí en Discord Y yo me despido de la gente por acá Atentos a nuestras redes sociales Y que tengan una hermosa semana Bye, bye Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.